Este martes se cierra la decimoquinta fecha de la Liga de Ascenso Profesional, con tres partidos más. Desde las 16 horas, Juventud se mide con Rampla Juniors. Más tarde, Villa Teresa se enfrenta al difícil Danubio. Y cierran por la noche Racing frente a Rocha. La Liga de Ascenso la vivís en una producción de Tenfield. En vivo por BTV Plus.